El partido de mayores entre Martín y San Luis. Una gran infavorable a la chica de San Luis. El partido de mayores entre Martín y San Luis. Una gran infavorable a la chica de Blanco. El partido de mayores entre Martín y San Luis. El partido de mayores entre Martín y San Luis. El partido de mayores entre Martín y San Luis. El partido de mayores entre Martín y San Luis. El partido de mayores entre Martín y San Luis. El partido de mayores entre Martín y San Luis. El partido de mayores entre Martín y San Luis. La chica de San Luis se le permite. ¡Hala! ¡Hala! ¡Jumela! 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 ¡Abaje! ¡Jumela! Sí, con la posición de la linda de las chicas de Cenas. Un poco de Ivana es zapatada. Las chicas de Daniela siguen atacando. Se vienen por el peor derecho. ¡Jumela! 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 Vamos a bajar. ¡Jumela! 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 Tiene espacio para correr la jugadora de San Luis, pero... Rápidamente está empleada por Alina Y ya se hace el lugar No tenía que los jugadores de San Luis Pero Alina sigue en posición Alina Sacan rápido Ahí viene María para la jugadora de San Luis Juega rápido Andina Se le cae la guinda Pero la recuperan nuevamente Y ya va a hablar de lo que tuvo la jugada Y en el plan favorable A San Luis sale detrás de un salir rápido del fondo Camina las frenas nuevamente Y ya les quito la guinda Pero hay una falta previa Voy a ayudar a la jugadora corteada Se mostró un favorable a San Luis Hicimos unos pequeños toques técnicos Esperamos que se haya mejorado la transmisión Aguardamos sus comentarios No puede salir San Luis desde el fondo Por lo menos tengo una jugadora a menos Ahora sí, parece que se puede ayudar a cojar Pero La jugadora también De la jugadora no veía Esto no tiene que poder Para apoyarla La jugadora puede hacer el campo del Dino No Queda Tiene que subirla Si tiene que subirla No Puede 1, 2, 3, 4 como se trata de San Luis ahora es el partido más parejo con el que empezó la jornada y se trata de un saludo del tiempo para empujar ya se puede un saludo ¡Vamos! 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 Se ve muy peleado el partido entre todas las aguitas chicas de San Luis desde el fondo todavía no logran cruzar la planta de la cancha que es muy buena la defensa argentina tratan de romper la defensa y luego la otra partita amarilla para el jugador a veces en vez llevan nuevamente el 2-6 ¡Ven! 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 ¡Vamos, Andina! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Está perfecto como ha estado! ¡Está complejo! ¡Esta es la gente de la que tú, dale! Vamos a ver si hay conversión ahora Correcto, dos puntos más para Andina Se pone 12 a 0 en el marcador ¡Vamos, Andina! ¡Recuperamos la Aire! Se prepara Marzalel, el jugador de Argentina ¡Es buenísima! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No me traen que suelte! ¡Lizala! ¡Aquí! ¡Ya estaba Iren! ¡Vano! ¡Hay luz! ¡Hay luz! ¡Hay luz! ¡Diladio! ¡Fuego! ¡Ven más. ¡Beijos! Se te ocurren ahora de San Luis ¡Fue outra! ¡Fuego! ¡Fuego cuzá no jueves! ¡Fuego para Andina! Sigue avanzando Rompe la defensa Alcanza la calcura Ahora sigue apagada por favor Están muy cerca Y así es Nuevo traigo Buenas tardes Vamos a ver si tiene suerte con otra opción No, no es súper bien 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 No, no es súper bien